Mi nombre es Ana Milena y soy quien está detrás de este sueño llamado María Paz Fundación. Un hombre que viene cargado de bendiciones, una historia que espero más adelante compartir con amor. Hoy estamos felices de haber materializado el deseo de servir y ayudar a quien más lo necesita. Agradecemos a quienes se han unido a esta linda causa. Y esperamos continuar juntos este lindo camino en beneficio de la comunidad. Como una manera de aliviar la pérdida de su amada hija, Ana Milena Huelvas y su esposo Julio César Torrecilla decidieron crear la Fundación María Paz, un ángel de Dios, en donde sirven a todos los niños que más lo necesitan en Barranca Bermeja llevándoles momentos de alegría e impactando positivamente su vida. María Paz es mi hija que está en el cielo y a raíz de que ella falleció, pues quisimos hacerle un honor a ella creando la fundación y así poder compartir con los niños de Barranca Bermeja muchas situaciones o ayudarlos en situaciones que ellos necesiten. El objetivo de la Fundación María Paz es ayudar a los niños más necesitados de nuestra ciudad. Por eso hacemos muchas campañas en el año, hacemos campañas escolares, hacemos campañas de ropa, hacemos campañas de Navidad y así poderles suplir de alguna forma desde un granito de arena que ponemos nosotros y muchas familias que nos apoyan en la ciudad llevarles y aliviarles un poco las necesidades que ellos tienen. Por varios años han llevado ayudas a niños y personas vulnerables del distrito con sus propios medios. En esta ocasión invitan a la comunidad a que se unan a esta campaña, donando regalos con el fin de darles una Navidad diferente a niños de escasos recursos en la ciudad. Con la fundación venimos trabajando varias campañas, pero en esta época de Navidad quisimos recoger regalos, regalos, estamos recogiendo regalos, ropa en buen estado, regalos nuevos, también estamos recogiendo regalos en buen estado y si hay algunos regalos que necesitamos restaurar lo hacemos y así los empacamos de nuevo y lo hacemos llegar a muchos niños de la ciudad. Las personas que nos quieran ayudar nos pueden contactar al teléfono 304-580-7298 o nos pueden hacer llegar sus donaciones a Reserva Cardales, apartamento 201, Torre 1. Bueno, la Fundación María Paz y yo queremos pedirles o queremos sensibilizar a toda la ciudad de Barranca Bermeja a que nos ayuden o que ayuden a todas las personas que necesitan, que es de esta manera que de verdad podemos servirle a toda la comunidad. Como un gesto de amor puro a la memoria de su amada hija, esta familia busca transformar el dolor en renacimiento a través de los actos de servicio hacia quienes más lo necesitan.